O sea que lo han ayudado a entrar, le han abierto la puerta, lo ha pasado y se ha ido. Pamela Franco y Cristian Cueva se están viendo otra vez. Se ha comunicado del futbolista donde afirma que terminó su relación ahora sí definitivamente con la madre de sus hijos Pamela López. Ahora se filtró un video donde se puede ver un auto entrando al departamento de Pamela Franco. Y todo indicaría que se trataría de Cristian Cueva. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Cueva le terminó a su esposa para irse con Pamela Franco? Eso terminó en balacera bailable, ¿no? Parece broma, pero es así, es la realidad. Y ahí vemos los movimientos que han estado habiendo en el departamento de Pamela Franco, los autos, los personajes que han entrado y han salido, los vecinos. Siempre hay un rodriguista en donde menos te lo imaginas. De abajo de las piedras salen, se disfrazan de poste, pero ahí te están viendo. Así que, según me dicen, ese auto no pertenece a nadie del edificio. O sea que lo han ayudado a entrar, le han abierto la puerta, ha pasado y se ha ido. ¿Por qué? ¿Quién estaba durmiendo? ¿Quién estaba perranocatando ahí? Ya nos imaginamos de quién se trataría. Porque ya tienen el camino un poco más libre, ¿no? Han mandado el comunicado, ha dejado a Pamela López por los suelos. Oye, pero yo quiero leerles un mensaje que me ha mandado una rodriguista. Que me impresiona lo que me ha dicho. Mira. Y me está dando datos, nombre, apellido. Y no me ha dicho que no puedo decir esto públicamente. Así que, lo que no te dejan de permitir, está permitido. Me dice, en una historia que he puesto ahí en arroba rodgonzalezcl en la última votación, para que entres a mi plataforma a votar, y dice, Tampoco tenemos que poner de víctima a Pamela López. Ustedes no conocen su pasado. No tienen ni idea de lo que ella me hizo en el año 2010, mientras yo era esposa del arquero Joel Pinto, el gato Pinto. Me hizo exactamente lo mismo, que hoy le hace a Pamela Franco. Se lo hace Pamela, que hoy se lo hace Pamela Franco. Y te digo más. Cueva contactó conmigo en su momento, para que yo le contase toda la historia. Pero yo me quedé callada. Pero no me parece que la pongas de víctima, cuando no lo es. Cumplo con contarlo públicamente. Porque eres la esposa, porque dices que te parece injusto, me está haciendo el pare, que te parece injusto, y no me acuerdo haberla victimizado, pero sí se ha visto así. Ella lo ha tomado así, como ella lo ha sufrido en carne propia, como ella ha pasado por eso. Ella dice ser la esposa del arquero Joel Pinto, el gato Pinto. Y que Pamela López le hizo eso en el 2010, metiéndose en su matrimonio. Tomo pantallazo, si me quieres mandar una carta notarial, con esto salgo al frente. Digo, ¿no? Bueno. Jugaba en Trujillo. Ah, ¿quién es el gato Pinto? A ver, dame el gato Pinto, a ver la pinta del gato Pinto. A ver ese gato techero, gracias. Ah. Pamela López, ¿lo reconoces? La esposa se ha puesto en contacto conmigo, y como una cebolla, te va quitando todas las tapas. Gracias, Nadia. Si tienes más fotos, mándame. Hace instantes, las declaraciones de Pamela Franco, ya las tenemos en breve. En breve, tenemos unas declaraciones de hace instantes, en donde Pamela Franco, por primera vez, luego de esta balacera bailable, está frente a una cámara de algún programa de televisión. Primero y en exclusivo, aquí en Amor y Fuego. Y ahora, esto lo ha subido a su propia orquesta. ¿A quién se lo dedica? Míralo. La dedicatoria que la propia orquesta ha puesto en sus plataformas. Con cachita, ¿no? Con dedicatoria. Míralo, hashtag, los almohadillas numerales. No te enamores de mí, Pamela Franco, Happy Verde, cumpleaños, música, en vivo, viral. Se tienen fe. Bueno, y ahora, ¿ya conocías el exterminador número uno contra cucarachas en el Perú? Ahora te presentamos los voladores, que eliminan moscas, zancudos, polillas y más. Con sus dos prácticas presentaciones en aerosol y gatillo, vas a tener una protección de 24 horas. Además de no ser un producto tóxico para humanos, ni nuestras mascotas. Un producto peruano con presencia en Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Porque un espacio con Blob es un espacio protegido. Gracias, Blob. Y ahora, esto decía, pero... ¿Cuántas veces lo negó? ¿Cuántas veces dijo que no tenía una relación con Cristian Cueva? Mírala. Otra cínica serial. Ahí está, mira, amiga, esto es sencillo. Esto fue en diálogo con América Hoy, ¿no? Ahí cuando les alcahueteaban todo. Ahora ya les soltaron la mano porque no les queda otra. Ahora todas son dignas, ahora todos sabían, ahora todas tenían pruebas, ahora todos tenían indicios, pero ninguno lo dice, ¿no? Recién cuando salen exclusiva en otro programa, ahora todas saben todo, ¿no? Bueno, así es esto. Amiga, esto es sencillo, celebré mi cumpleaños como yo quería porque pude darme ese engredimiento. Ahora está empezando a poner agradecimiento, ¿ah? Para que no crean que la patrocinan, ahora agradecido tres canjes ahí, ¿no? Dice, eh, agradecido, eh, engredimiento porque me saco el ancho trabajando y nadie me ha dado nada. De otras personas no tengo que decir nada porque ese no es mi tema, no tengo que decir nada de nadie, no hay más. Yo seguiré trabajando por eso hecho, por eso hecho siempre, porque eso hecho siempre, querrá decir, ¿no? Porque a mí no me regala nada, nadie, por más que muchas personas digan lo contrario, sí, claro, no es que eres, este, Shakira, ¿no? Porque eso tienes orquesta y tiras la casa por la ventana, ¿no? Hay etiqueta dorada, etiqueta verde, ¿no? No tiene etiqueta negra, dorada y verde, o sea, y canje, no creo que encajes en el perfil de Johnny Walker. Y aquí dice, sé lo que soy y nadie me hará dudar de eso. Debo preguntarte, si tienes algún romance con Christian Cueva, ¿ah? Le dice ahí la reportera, amiga, de verdad, no tengo nada que decir, dice ella, ¿no? No niega tampoco, no lo niega, no tengo nada que decir, no es igual a no, ¿no? Así que, ahí la tienes. Y Pamela López, ¿qué ha hecho tras el comunicado de Christian Cueva poniendo fin a su matrimonio? Miren tu pantalla, ha puesto este mensaje a la conciencia, Lucas 645, por favor, ya basta de paritelismo, ¿ya? Ya dejen a Dios tranquilo, que Dios no está para sus pendejadas, ya me tienen cansado, ya esto, con... Y luego, ¿qué hace? Pone la foto de la familia. La familia, la mayor bendición son ustedes. Bueno, deberías entonces de pensar a quién quieres, ¿no? Como ejemplo, sobre todo porque los niños no hacen lo que ven, los niños nos imitan, los niños no hacen lo que tú les cuentas, no hacen lo que tú les dices, los niños hacen lo que te ven hacer a ti. Entonces, cuando ya nuevamente sabes que no te quieren, porque no te quieren, lo que tienen es miedo a las represalias que con todas las pruebas que tienes en manos lo hundas. Él está efervescente con la Franco y mi abuelo decía un dicho que no sé si lo puedo decir, pero decía que dos jalas más que dos carretas y es cierto, por más que te esfuerces, por más que te revuelques, por más que te des doble apa de molino, flifla, mortal, caigas así, no lo vas a lograr. Cambia de chamán, este no a ese efecto. Él está en este momento perdiendo la cabeza por Pamela Franco y ya te demostró a ti que es un cínico y tú ahora empieza a salir también lo tuyo, ¿no? Más adelante, ¿quién es Carlos Morales? Ese dolor de cabeza no solamente de Crista Cueva, sino también de Pamela López porque es la que le ha desbaratado el concepto de familia feliz y rehabilitada que ella quiere vender. ¿Quién es Carlos Morales? ¿Lo vemos ahora ya? Entonces, ¿quién es Carlos Morales?